En primer lugar, quiero decir que la primera convocatoria del Consejo Territorial Extraordinario era para analizar el informe técnico elaborado durante estos meses como resultado de la Conferencia de Presidentes. Saben ustedes que en la Conferencia de Presidentes que se celebró en febrero se acordó hacer un análisis, un estudio, un análisis de la situación del sistema de la dependencia en España. Eso es lo que hemos abordado. Se constituyó una comisión de trabajo en la que estábamos siete comunidades autónomas, una de ella, Castilla y León, y hoy lo que hemos abordado junto con los consejeros de Hacienda y los consejeros sociales es ese informe que sin duda yo quiero resaltar el nivel de acuerdo y consenso por parte de todas las comunidades presentes en el informe que se ha hecho. Es un informe técnico, riguroso, que nos muestra claramente el panorama pero sin duda que tiene unas conclusiones que son relevantes para el futuro, para el presente y para el futuro y la consolidación del sistema de atención a la dependencia en nuestro país y por lo tanto las comunidades autónomas. Quiero destacar que en el informe se recogen prácticamente la totalidad de las aportaciones de Castilla y León. Es un informe en el que como principales conclusiones es que hay que apostar por un sistema de atención a la dependencia de servicios, respetando siempre la decisión de las familias y por lo tanto también la decisión del dependiente. Sin duda el apostar por un sistema de servicios genera empleo y genera impacto económico en el territorio y aún más en un territorio como el de Castilla y León que puede también ser un... y ha demostrado que la dependencia ha permitido generar empleo. Hemos en los últimos dos años 7.000 nuevos empleos vinculados a la dependencia. Se ha acordado también que se tengan en cuenta el coste efectivo. Se ha acordado que es muy importante recuperar el mínimo de financiación de la dependencia que como saben en el año 2012 como consecuencia de la crisis fue mermado y ese importe pues va a ser recuperado en los próximos años ya con una intención clara porque en esta segunda parte de la reunión vamos a abordar un decreto, un real decreto para abordar la financiación del mínimo y en ese real decreto lo que se pretende sobre todo pues es recuperar al menos en el próximo año un porcentaje ya del 5% de la financiación. Entonces fue un 15% y que este próximo año sea un 5% lo que supone para Castilla y León entre unos 5 o 6 millones más en el presupuesto del 2018. Decir que hay una parte en la que no estamos de acuerdo y es que era un decreto que iba a tener retroactividad respecto al 1 de enero del 2017 eso de momento no está acordado y nosotros queremos que exista esa retroactividad porque consideramos muy importante el poder recuperar esa financiación ya en el presupuesto del 2017. Hay otros acuerdos importantes para los presupuestos ya del 2017 en concreto pues en otro compromiso al que hemos llegado hoy es que Castilla y León recibirá el 32% más de un programa específico que hasta ahora se venía desarrollando. Vamos a recibir 7,3 millones de euros, 1,8 millones de euros que son fondos que van destinados sobre todo a la red de protección de las personas y a las familias de Castilla y León y a dar mucha más cobertura. Este incremento es elevado, el 7,3 millones es un porcentaje bajo si lo comparamos con la financiación que la consejería incluye que son unos 100 millones al año, pero bueno, es una subida del 32% importante. Hemos avanzado o se va a avanzar en la acreditación de profesionales que atienden a la dependencia. Yo creo que es un avance muy importante porque hay dos posibilidades nuevas. En primer lugar, una acreditación excepcional que va a permitir cumpliendo unos requisitos de formación, unos requisitos de experiencia y unos requisitos también de horas trabajadas a las personas que trabajan en la dependencia a acreditarse como profesionales para poder desempeñar su puesto de trabajo. Sin duda, es un avance muy importante porque hasta ahora era para mayores de 55 años. Ahora desaparece ese tope de edad, sería para todas las personas que cumplan los requisitos. Y otro avance importante en dependencia es que se va a permitir una acreditación provisional para aquellas personas que a 31 de diciembre de este año no cumplan los requisitos de la acreditación excepcional. Y se va a dar una acreditación provisional con una declaración propia de personal y eso va a permitir que las personas puedan ejercer ese trabajo con el compromiso de cumplir los requisitos en un plazo amplio de tiempo. Yo creo que son avances importantes. Otro avance es que vamos a aprobar también los requisitos que debe cumplir la teleasistencia avanzada como prestación. Es otro avance más. Yo creo que muy en línea con el trabajo que venimos haciendo en Castilla y León. Estamos desarrollando una plataforma de atención sociosanitaria vinculada a la teleasistencia avanzada que sin duda también puede dar una mayor cobertura a los dependientes moderados. Esa es un poco en breves líneas todo lo que hemos trabajado y lo que vamos a seguir trabajando. Pero sin duda lo importante yo creo que es el acuerdo, el consenso en el informe en materia de la situación actual de la dependencia, el diagnóstico. Ese diagnóstico se va a elevar a la Comisión de Expertos de Financiación Autonómica que sin duda desde Castilla y León siempre hemos querido y hemos solicitado la recuperación del mínimo, la recuperación del acordado y sin duda ese equilibrio entre lo que aporta el Estado y lo que aportamos las comunidades autónomas. Ese informe, por lo tanto, cumple las aspiraciones de Castilla y León que serán elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera dentro del marco de la negociación de la financiación autonómica.